Quisiera decir cantando Yo soy el admirador de tus bañas y de tu prado Vuelvo a decirte cantando que te añoro, piribebuy Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita, eres más bello del palo A ese valle, piribebuy, que me mongurula y me en dejejui Eres gente se manda Muchas veces en largas noches No duermo porque te añoro, busco la brisa Cual un tesoro, sueño y delirio por tu lunar Bajo tu cielo sentí la calma, pasen los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré